Los incendios recientes que afectaron a los árboles del cementerio generaron inquietud y motivaron restricciones en los tradicionales accesos al Campo Santo. Pero además se trabaja en un proyecto para dotar al lugar de un sistema de cámaras para cubrir sus 8 hectáreas de superficie. El proyecto contempla un sistema de televigilancia que funciona con un software que reconoce rostros y además tiene una cobertura prácticamente del 100% del total del cementerio. Son alrededor de más de 12 cámaras en total y algunas de ellas son en 180 grados, otras de 360 y va a ser un adelanto tecnológico importantísimo para el cementerio. Para concretar esta iniciativa se necesita la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, pero el administrador confía en poder contar con este instrumento de seguridad en un par de meses.